La educación que me diste, junto a mi padre querido, por siempre la he mantenido. Mi bienestar, lo que hiciste, lo hermoso a ella y se diste, eres mi amada donceña, eres esta la prensa bella. La que cada vez venido, por eso aquí con cariño, querido homenaje a ella, por eso aquí con cariño. La que cada vez venido, por eso aquí con cariño, querido homenaje a ella, por eso aquí con cariño. Mi madrecita quisiera, tenerla en todo momento, vivir juntas y contentos. Lloraría cuando ella muera, y en su tumba la bandera, la que contiene una estrella, la de la iscrita más bella. Yo la pondría con cariño, y así enteraría mi amor. Mi bien no verás.